Ok, está hablando el maldito Funtime Freddy Esa es la voz de Funtime Freddy, pero no sé dónde está ni Valora Ni Circus Baby Ok, no hay nadie Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás, desgraciada? ¿Cómo estás? No te voy a abrir ¡Hey! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¡Bolas de YouTube! Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y sí, como están viendo en pantalla de Circus Baby's Diner, mis panas Pero bien, esto sería como una remasterización o un remake Del Five Nights at Freddy's Sister Location, mis panitas Y pues, tienes una combinación más que nada como del Five Nights at Freddy's 1 Y del Five Nights at Freddy's Sister Location Que la verdad me parece interesante Y me parece interesante de probar en este canal, mis panitas Y pues bien, antes de comenzar, mis panas Quisiera mandarle saludos a mis cuatro panitas Que fueron a comentar en el video anterior Y pues ya saben que si quieren aparecer en el siguiente gameplay Pues vayan a comentar en este gameplay, mis panitas Y así los estaré saludando en el siguiente Y si quieres un saludo especial, mis panitas Pues también vayan a seguir mi Instagram Oficial que les estaré dejando aquí abajo en la descripción Para que en el siguiente gameplay, pues tengas tu saludo especial, mis panas Y pues bien, mis panas Dicho eso, o sea, en la pantalla inicial Tenemos al Circus Baby Pues en una forma desquiciada Viéndonos a la pantalla fijamente Pero Pues bien, o sea, después de ahí no hay nada más Así que vamos a darle New Game Please selecciona la dificultad Ok Por favor selecciona la dificultad Vamos a darle normal, mis panas Porque pues no podemos Bueno No sé cómo sean las mecánicas del juego aún Solamente sé más o menos de cómo es Pero pues bien, vamos a darle normal Ok Afton Robotics Aplica O aplica Sí, aplicación por empleo Para el empleo Eh, persona Ok Información personal Fecha de la aplicación 6 de octubre Bueno, 6 de octubre nada más dice Nombre Información adicional Posición asignada Guardia de seguridad Eh Ok Fecha para estar listo O fecha para aplicar más que nada 17 de noviembre Muy bien Ok Nombre Podemos poner nuestro nombre aquí, a ver Ah, sí A Wiwi A ver, vamos a ponerle Vamos a poner nuestro nombre Dank Ok Información adicional Ah, no sé Vamos a ponerle Tu mamá Jejeje Ok, vamos a darle en continuo Muy bien Ya aplicamos como nuestra solicitud Ay, cabrón Noche 1 12 de la mañana Ah, cabrón Eso fue muy rápido Ok Aston Robotics A B O S Terminal Versión 0.19 2.2 Cargando Ok, eso no sé para qué sea Pero pues Espero que no esté hackeando mi computadora Pero no creo que Sea algo malo Pero bien Vamos a esperar a que cargue todo Y pues bien Mis pandas Ya después de que nos cargaran Ya está Ah, caray Jeje Ya después de que nos cargaran Pues ya estamos en la oficina Y pues bueno Enfrente tenemos a Circus Baby Que creo que este No tiene como el sonido de Freddy normal A ver, este de Fanta y Foxy Tampoco lo tiene Muy bien Ahorita nos está hablando de la Cámara de O sea, las cámaras Y pues bien Aquí en las cámaras En las cámaras Más bien Ah, cabrón 64 Se está acabando muy rápido A ver ¿Eso qué es? Refill Generator No sé por qué está trabando la llamada A ver, vejame si la puedo pausar ¿Cómo se cancela la llamada? No sé, pero bueno Ya se dejó de trabar Pero miren Aquí en la cámara principal Tenemos a Fanta y Freddy Valora Y Circus Baby La principal Ok, aquí me imagino Que es el Pirate Cove Que es como Más que nada El Miren, le estoy picando aquí Miren, se está regenerando Noche 1 Muy bien Aquí más que nada Es el ¿Cómo se llama? Pirate Cove Ah, cabrón ¿Qué pedo ya? No mames Ni siquiera me dejó Caminco O sea, ni siquiera me dejó Hablar de las funciones Ok Estamos aquí Bienvenido de vuelta L2C Report Checklist Ok Vamos a tener que hacer Un reporte del Checklist A ver ¿Qué es esto? ¿Te ayuda? Vamos a ponerle que sí Sí y no No, sí Sí Ok, esto es nuevo Es como si fuera Finals a Freddy's Pero sería Simulator No puedo hacer nada más A ver, vamos a ponerle No 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 Y No Muy bien Reto Valora se movió No se movió Valora habló Tampoco Valora trató de entrar a tu oficina Tampoco A ver Funtime Freddy Freddy se movió No No Freddy habló No Freddy trató de entrar a tu oficina No Muy bien Ok Funtime Foxy Checklist Foxy se movió No Foxy habló No Foxy trató de entrar a tu oficina No Vamos a darle reacción Yes Safe and close Ah cabrón No No les he entendido La verdad Como van las noches aquí Pero al parecer Ya pasamos la segunda noche O sea la primera noche No estuvo tan Este Tan larga Ni siquiera me dejaron Hablar estos desgraciados Así que pues bien Vamos a darle En esta segunda noche Pero mira O sea lo que está chido A ver Espérame Ok Al parecer no tengo ninguna luz Para alumbrar Solamente cierro y abro Y aquí al parecer tampoco O sea solamente cerrar y abrir Ah carajo Si es mi laptop Pero bien Vamos a darle en open Vamos a abrir la tablet Más que nada Ok ya no está Funtime Foxy Digo Funtime Freddy Ya no está ese desgraciado Uy se escucha Uy se escucha ¿Dónde está? Ok A ver No No espero que está arriba Uy 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 Ok No sé dónde está Desapareció por completo Y ya se murieron negras Las cámaras Aquí está Miren lo desgraciado Y este cabrón También se está sumando Maldito Ok Ya tenemos ubicado Funtime Foxy Que se está sumando Valora y Baby Circus Digo Circus Baby No se han movido Y Funtime Freddy Está ahí Muy bien Con que no pasen de ahí Para mí está perfecto Y miren Me llamó la atención esto Aquí hay una Circus Baby En fuera de servicio No sé por qué haya dos Si de hecho aquí tenemos la principal Que aquí está Ok Tenemos 27 en la energía Vamos a rellenarlo Porque no me quiero No me quiero quedar sin energía Ok Vamos a rellenarlo todo Unos momentos después Yo digo que ya sí O sea Ya vamos a ¿No se han movido? ¿Qué es lo bueno? O sea ¿No se han movido Estas desgraciadas? Y creo que ya son las 3 de la mañana Como están viendo Miren Aquí son las 2 Aquí son las 3 Aquí son las 5 Y aquí son las 6 No sé por qué está así Pero bueno Vamos a ver arriba No hay nada No sé para qué sea eso O sea Literalmente No sé para qué sirva El ver hacia arriba No sé qué animatrónico Se salga Pero pues de momento Todo sigue igual O sea Todo está en orden Fontaine Fox Si apenas está asomando Valora y Circus Baby Están aquí apenas Y Fontaine Fre... Ok Fontaine Freddy Ya está aquí Al lado de nosotros Fontaine Freddy Ya está acá Pero pues bien Mientras no se asome Para mí está bien Y ya no está Ok No está No está No está Y mis gatos Están peleando malditos No sé por qué Ok Siguen ahí Cierrale No ok No está de este lado Pero tampoco está de este lado No me digas que está arriba Uy No Bájate 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 Ok No Ok Se escucha Se escucha la resilla De ese cabrón 27 25 de porcentaje Tengo Ok No sé O sea No Ok Está ya Está ya Vamos a regenerar Vamos a regenerar Porque no me quiero quedar Sin energía Y la cámara Ya no se vio Ya no está este cabrón No me quiero quedar Sin energía Tampoco Así que vamos a rellenarle Pero si veo O sea Si cambia La cámara Se va a quitar Así que espérenme Dejenle relleno Un poquito más Yo digo que ya sí Yo digo que ya sí A ver Vamos Ok Ok Ni pedo Siguen en su posición Vamos a abrir No hay nadie Muy bien Esta noche está pasando muy lento Miren O sea Como ven Está muy lento Vamos a ver Arriba Esto no sé Para qué sirve O sea Eso no sé Qué animatrónico Se asoma ahí Pero bien Vamos a ver En la tablet A ver quiénes están Estas dos culeras Nos han movido Muy bien Funtime Freddy No está O no están las cámaras A ver Déjame un checo bien Ok No está aquí cerca Pero no sé dónde esté Tampoco está aquí En la ventilación Tengo 25% De energía Funtime Freddy Digo Funtime Foxy Está ahí O sea No se ha movido Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle energía Porque ya se nos va a acabar Como están viendo Tenemos 28% Noche 2 Y tenemos 28% O sea No se han movido tanto Gracias a Dios No se han movido tanto Vamos a dejarla así Y no se ve nadie O sea No está Freddy Ok Muy bien A ver Espérenme 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 Quiero ver algo Ok Se llega de ahí Nada más Hacemos así Pero Pues no hay nadie O sea No hay como que Una Un riesgo ahorita Ok Ya no está Valora Y Circus Me está oyendo la cámara Ok No sé dónde están Los desgraciados Ok Valora puede estar En el techo Creo yo Creo que Creo que Valora Es la única Que se ve en el techo Porque aquí no se ve nadie De hecho ya no se escuchó Ni Fontaine Ah Ay Aguiui Aguiui Y hablando de cabrones Fontaine Freddy ya se movió Que está aquí Mírenlo Aquí está el desgraciado Y Fontaine Fox Si sigue igual O sea No hay tanto pedo Y se me está acabando Muy rápido la energía No sé por qué Y se me está trabando También Carajo Maldita computadora Del gobierno Pero bien mis pandas Vamos a rellenar Un poco la energía Que tenemos tiempo Vamos a rellenarla todo Y No sé qué pasó Con el nombre de la llamada O sea No sé qué pasó Con ese cabrón Que ya se movieron Y se movieron Y se movieron Valora Ni Cierra Ni Cierra Ni Cierra Ni Cierra Ok No hay nadie No hay nadie Eso todavía no sé Para qué sirva Ok Ya no está Ni Circus Baby Ni Valora Ni Fontaine Fox Digo No Fontaine Freddy Ok No sé dónde está Ok Circus Baby Está aquí Mírenla Fontaine Freddy Freddy Ya se movió A veces me trabo Ok No hay nadie Muy bien No sé A quién Se me van a aparecer Estos desgraciados Pero de que se van a tener que aparecer Van a tener que aparecer Ya no hay nadie Ok No hay nadie De mi lado No sé dónde están No sé dónde están Diosito Ayúdame No No hay nadie Gracias Ok De momento No han aparecido Nadie Vamos a la cámara De Fontaine De Fontaine Fox Sí Vamos a regenerar Un poco Hasta el 70 Yo creo Para que no me asusten Cierra 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 Uy no hay nadie Es que no sé Por qué no aparecen O sea Ni siquiera aparecen En las cámaras Pero no están O sea No aparecen En las cámaras Pero tampoco están En En cómo se dice En prece Escucha Escucha que vienen Escucha que vienen Ok No hay nadie Ok No Ok Ok No se ve nadie No sé por qué Ok Está hablando El maldito Fontaine Freddy Esa es la voz De Fontaine Freddy Pero no sé Dónde está Ni Valora Ni Circus Baby Ok Ni nadie Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desgraciada ¿Cómo estás? No te voy a abrir Ok 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 Ya se fue Muy bien Ya se fue A ver Vamos a la cámara Para rellenar Un poco la energía Ok 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 Este Fontaine Foxy Ya se está moviendo A ver Ciérrale Ciérrale Cierrale Hijo de la fregada Ya se movió más No hay nadie Muy bien Se escuchó que corrieron A huevo A huevo Ya sabía que se escuchó Que corrieron Ya sabía O sea Ya sabía Muy bien Ok Fontaine Foxy Lo evitamos ya Ok Va ya se nos va a acabar La energía Ya se nos va a acabar Ok Miren la Miren la risa De ese desgraciado O sea Desquiciada La risa Desquiciada De Fontaine Fox Digo Fontaine Freddy Ok Y ok Está hablando El Fontaine Foxy Y ahí viene Otra vez Ahí viene el cabrón Quiero ver Qué pasa Si se me acaba La energía Tengo la curiosidad Tengo la curiosidad De ver qué pasa Si No 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 Maldita Habla Game over Ok No ya sabía Ya sabía que me tenía que fijar Arriba de la ventilación Pero yo quería ver Yo quería ver Qué pasaba Si se me acababa La energía Ok Ya me quedé sin energía No quería quedarme Con las ganas De ver qué pasaba Así que bueno Estamos ya sin energía Vamos a ver qué pasa Ok Tenemos a Circus Baby Como si fuera Freddy Pero con una diferente canción Ok Vamos Vamos a recibir Scream O Jumsker Pero bueno Va a valer la pena Quiero ver qué hace Quiero ver qué hace Esta desgraciada Ok ya Ya se va a apagar Esta lucecita Ok no No se apagó A ver No me tengo que asustar Porque sé que me van a asustar Ok Ah qué bonito Qué bonito Scream se avienta Pues bueno mis panas Esto fue Circus Baby Diner Mis panitas De hecho está muy bien hecho el juego O sea Los Screams me gustaron Tanto como el de Circus Baby Como el de Valora Estaban muy bien hechos O sea Hasta tiene animación Y tiene Están muy bien hechos Más que nada Y en las mecánicas del juego Les digo Es como si fuera Final Fantasy Uno combinado con el Circus Baby Que la verdad no está nada mal el juego La verdad Si me gustó Y pues bien mis panas Quedamos hasta la noche 3 Creo que en los Finals a Freddy's que he jugado O sea lo máximo que he llegado en un solo gameplay Ha sido hasta la noche 3 Pero pues bueno Ya tenemos callos O sea ya tenemos más o menos callos En estos juegos de Finals a Freddy's Pero bueno mis panas Están peleando mis gatos Escuchan gatos pelear Los dos mis gatitos peleándose Pero bien mis panas Vamos a dejar este gameplay Hasta aquí Espero que les haya gustado este video Mis panitas Ya saben que si es así Pueden dejar su poderosísimo like Suscribiendo a este pequeño canal Activando las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande mis panas Como les dije al principio del gameplay Aquí abajo en la descripción Les estaré dejando mis links De Instagram oficial Para que vayan a seguirlo Y pues así puedan tener Su saludo especial mis panitas Y también les estaré dejando mis links De TikTok oficial mi pana Para que vayas a seguirlo No te pedas mi clip Que subo ahí exclusivamente En TikTok Y pues bien mis panas También me apoyaría bastante Dejando su poderosísimo like Y también si les gusta mi contenido Suscribiéndose a este pequeño canal Para hacer una comunidad Mucho más grande mis panas Y pues bien ya concluyendo este gameplay La verdad les digo Me gustó bastante Así que tal vez traiga una segunda parte O sea depende de ustedes también Pero lo más seguro es que sí traigo Una segunda parte panitas Y pues bien ahora sí Sin nada más que decir panas Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Gracias.